para ver si lo podemos viralizar. Esto sí es una mentada de madre, un escupitajo para la comunidad inmigrante en Estados Unidos y para que ustedes entiendan lo que vivimos, sufrimos en el Estados Unidos de Donald Trump. Un hispano perdió su cartera y alguien le llamó para decirle que la había encontrado que dice que para regresársela. Pero ojo, era ICE, eran las autoridades de inmigración una trampa, le tendieron para deportarlo. Dígame usted si ante estas barbaridades nos debemos de quedar callados. Bueno, por eso aplaudo a las personas que no se quedan calladas. Ayer precisamente hablábamos de las declaraciones anti-inmigrantes del gobernador republicano de Illinois, Bruce Reiner, quien acusa a los inmigrantes de la violencia y del desempleo, sobre todo en la ciudad de Chicago. Le echan la culpa a los inmigrantes indocumentados de esto. Y ayer estuvo en la villita la vicegobernadora, la vicegobernadora Evelyn Sanguinetti. Afortunadamente, hay gente en la comunidad hispana con mucha conciencia y así precisamente la interrumpieron. Ya vamos a mostrarle a usted cómo la interrumpieron y así se tiene que ejercer la libertad de expresión y así se tiene que meter en cintura a los políticos, sea quien sea. Y qué bueno, qué bueno que en la villita ponen el ejemplo para que vaya Evelyn Sanguinetti, la vicegobernadora, a contarle a Bruce Reiner que la comunidad merece una disculpa de él y que la comunidad no va a regalarle la reelección por su visión anti-inmigrante. Buenas tardes. Esa es la felicidad con todos mis hermanos y mis hermanas en este día de hoy. Qué placer estar con todos mis padres y mis hermanas en tan especial día. Así que, quiero decir un par de gracias antes de empezar. Porque, como los latinos, somos muy formados en el principio de las ceremonias y aseguramos que nos permitan todos los apropiados de la gente. Que no, que no, que no, que no. Ok? Así que, quiero decir, a todos los directores que están aquí hoy. ¡Puedo! 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 ¡A los factores que están con nosotros hoy en la ciudad! ¡El factor de la luz que se unió con nosotros hace los cinco años! ¡Qué bueno que la comunidad levanta la voz! ¡Qué bueno que se dio esta protesta, esta manifestación! Y miren que se da en uno de los restaurantes que más quiero, en Chicago, en La Villita. Y miren que veo rostros conocidos en la audiencia mientras hablaba la vicegobernadora Evelyn Sanguinetti. Y tal vez con lo que voy a decir, pongo incluso en riesgo las invitaciones al desfile de Independencia de México, a los eventos sociales, pero no me importa. Yo quiero tener la conciencia tranquila y decir que al pueblo el poder, el poder al pueblo, en todo su derecho de libertad de expresión, interrumpen a Evelyn Sanguinetti por culpa de su jefe, el gobernador Bruce Runner, quien acusa a los inmigrantes indocumentados de los altos índices de crimen y de los altos números de desempleo en Chicago. Para que le vaya a decir a Evelyn Sanguinetti, que hay muchos en la comunidad hispana que estamos encabronados con su jefe. Y es que ni la policía los toque, esa es la realidad. La policía está afuera y la policía respetó, Vicente, a los manifestantes. Ahí se están manifestando. Los que los sacan, pues son unas señoras que están ahí en el evento. Yo no puedo identificarlas, no sé quiénes son, no es por otra cosa, no sé quiénes son. Unas señoras sacan, de hecho, a las otras mujeres que están protestando. Muy bien por ellas, muy bien por la comunidad, muy bien por la violencia. Y voy a decir otra cosa, Toño. Ojalá que en la comunidad hispana también dejemos de ser serviles al poder. Esas personas que están en la audiencia, pero que no levantan la voz en momentos agrios de campaña. Porque qué diferencia existe entre que un Donald Trump en campaña diga que los mexicanos somos criminales, violadores, asesinos, a que el gobernador de Illinois en campaña para buscar la reelección, también republicano, diga que los culpables de los altos índices de crimen y de desempleo en Chicago somos los inmigrantes indocumentados. Mire, yo soy ciudadano naturalizado, pero digo somos porque a mí me duele cuando al inmigrante lo criminalizan, lo señalan, lo crucifican. No se vale. Y no se vale seguir siéndole serviles al poder. Ojalá que muchos de esos invitados que estaban escuchando el discurso de Belén Sanguinetti agarren la onda y digan, no, tenemos que estar del lado del pueblo, no del lado de esos poderosos que a veces se vienen a tomar la foto y a acomodar, a parar la nalga. Y sí, también lo digo por usted, Belén Sanguinetti, usted sabe que la respeto, usted sabe que soy justo, pero que no podemos solaparles sus chingaderas. Así lo dije con todas sus letras, Toño, y creo que yo estoy contento y tranquilo con mi conciencia si no me vuelven a invitar a los eventos estos a los que normalmente me invitan, pues ni modo. Pero yo tengo que decir las cosas como son. Ojalá que brille ese espíritu crítico del que tú tanto hablas en la gente de Chicago para ponerle un hasta aquí a los políticos antiinmigrantes. Yo, Vicente, estoy muy orgulloso de mi comunidad, estoy muy orgulloso de los mexicanos de la Villita, de los mexicanos de Chicago, porque ahí los veo, sosteniendo pancartas que dicen nosotros somos la diferencia, vota. Exactamente, tenemos que votar. Yo no puedo votar, yo soy residente permanente. Yo, Antonio Ruiz, no puedo votar. Pero usted que sí puede, usted que sí es ciudadano, que es México estadounidense, salga a votar y no vote por ese que le llamó a usted o que le llamó a nuestra comunidad, a los inmigrantes, los causantes del crimen y del desempleo en Chicago. No vote por ese, vote por la verdad, por aquel que sea mejor para nosotros como comunidad, para todos los inmigrantes, para todos los chicagoenses y para todas las personas de Illinois. Vote por ese. Y en momentos en que la comunidad está bajo ataque, no podemos solaparle, por mucho que quieran subestimar o minimizar las declaraciones del gobernador, muchos actores políticos, esas palabras tienen mucho peso. Sobre todo cuando te enteras, por ejemplo, que este señor, este inmigrante, de nombre Flavio Musmano, dice que perdió su cartera, que alguien le llamó para disque regresársela, y al final era ICE, eran las autoridades de inmigración, y le hablaron pero para deportarlo, se lo encontraron pero para deportarlo. A ver, con estos casos, espero que entiendan el contexto y la importancia de que la comunidad hispana salga a votar, se exprese, levante la voz, le pongan hasta aquí al discurso de odio contra la comunidad. Es nuestra responsabilidad de los que ya estamos documentados, de los que tenemos papeles, dar la cara por esos más vulnerables que no tienen. Más aún, es la responsabilidad de nosotros, los ciudadanos naturalizados, o los ciudadanos hispanos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes, de salir a votar y demostrarles que con nosotros no se juega, que así no jugamos. Y, para echarle más leña al fuego, detienen a casi un centenar de inmigrantes indocumentados en Texas. Y, mientras tanto, en la Casa Blanca, todo un circo.